Me gustaría que compartieses tus privilegios conmigo ¿Podría volverme más blanco de lo que he sido nunca? ¡Aceptad mi po, perras! Espero que sea po de poder ¡Ya noto el privilegio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cada rayo de luz son más derechos! ¡Sí! ¡Puedo votar! ¡Ahora que soy blanco, quiero que destruyamos a ese bicho negro! ¡No pensé que el más blanco de los tres es Shadow! ¡Ahora Shadow es normal! ¡Ay, mi Dios!